Música Muy buenas chicos, soy Mian y hoy me encuentro en un juego de carreras ilegales en Roblox Un juego en el cual vamos a poder conseguir dinero corriendo con nuestro vehículo que nos dan de serie Contra más tiempo digamos que circulemos por carreteras y por todo el mundo Vamos acumulando dinero y vamos a poder comprar ultra deportivos, coches no tan deportivos pero guapos Bueno en fin, un montón de coches diferentes para luego posteriormente hacer carreras ¿Yo qué voy a hacer? Voy a dar una vuelta con vosotros por el mundo para que lo veáis un poco como es Y voy a comprarme un carraco que lo va a petar Voy a comprarme un coche deportivo que voy a ser, vamos, la envidia de la zona Y vamos a hacer unas cuantas carreras con suscriptores que están por aquí conmigo en partida Así que chicos, ya sabéis que si queréis apoyar el vídeo, si os gusta, un bonito like, se agradece Suscribirse si no lo estáis, activar la campanita, importante Y nada, vamos a comenzar Madre mía, está todo el mundo bailando, ¿por qué? Una buena carrera ilegal se empieza bailando Para, digamos que, quitar un poquito la presión ¿Sabes? Un poco, bailas un poquito y dices, venga, estoy listo De serie, el coche que te dan es esta ranchera que veis aquí Eh, digamos que la tienes gratuita, obviamente, si no tuvieses un vehículo, pues es imposible conseguir dinero Muy bien, y Vicky se sube conmigo, vamos a dar una vuelta, como digo, a enseñaros el mundo Para que lo veamos un poquito Otro suscriptor se nos sube detrás ahí a lo ilegal ¿Por qué? Porque hoy todo es ilegal Las carreras y la forma en la que vamos por la vida Míralo Subido detrás, de pie y bailando ¿Eso quién lo hace? Nosotros, ¿por qué? Porque estamos locos, chaval Además, fijaos que aquí tenemos zonas en las cuales hay looping y todo para dar vueltas Pero fijaos el coche, mira que rápido es, mira como se va a caer No se puede, ¿vale? Para hacer esto imagino que tienes que tener un coche, pues, ultradeportivo Esto no lo hace cualquier coche, lo hace solo el mío ¡Ah! ¡Que nos salimos! Bueno, pues... Pues fue un placer vivir Una vueltecita por la ciudad Con un montón de edificios, que creo que no se puede acceder a ninguno de ellos ¿Vale? Digo, creo Ojo tú que me como la parada del autobús Madre mía, llega a haber una señora ahí esperando al autobús y la mato Pobrecita Las zonas de carreras, eh, las indica, como veis, con un círculo Cuando te acercas, te lo pone ¡Pum! Eh, pues una carrera de cinco vueltas, bla, bla, bla Y a la T para entrar Entonces, es lo que os digo, lo haremos, pero no con esta ranchera Porque con esta ranchera me gana hasta, yo que sé, hasta un niño con un... Un skate ¿Sabes? Pasa por el lado mío Y me gana Una zona con pirámides aquí ¡No, que me estrello! ¡Ah, no! ¡Buah! Esto, chaval, esto lo sube todo, eh Esto lo sube todo Fijaos Unas pirámides aquí también, todo guapa Unos cactus, una zona... ¡Mira! ¡Ah, que otra carrera! Esto tal vez sea para hacerlo con coches Claro, digo yo que está pensado Para que compres diferentes coches Y con cada coche, pues, lo amoldes a la carrera, ¿no? Porque, claro, aquí imagínate tú en esta carrera Que es como más árida Más irregular Pues imagino yo que aquí más un coche rollo de rally Porque si te coges aquí un Ferrari Lo vas a destrozar Eso es la vida real, claro está Vamos, que ya me entendéis, ¿no? Entonces, bueno Hemos visto un poquito la ciudad Vamos a lo que nos interesa Carreras ilegales Todo guapas Bueno, bueno Mírate el coche este Está... La verdad que no lo he comentado Pero los diseños están guapísimos Han puesto también una llanta nueva por lo visto Y me gusta porque te da la sensación De que realmente el coche tiene peso O sea, que el coche está... Consistente, ¿me entendéis? O sea, que no es aquello... Conducción como en otros vehículos Que se ve súper cutre, ¿no? La verdad que está bastante logrado Los modelos están muy guapos El sonido Cuando bajas del coche se oye como cierras la puerta Puedes tocar el pito, digamos Puedes encender las luces Encender los intermitentes Que tampoco lo he enseñado Pero se puede Entonces, os voy a enseñar aquí Los vehículos Entramos ¡Ah! Necesito primero de todo comprar dinero Ahí está, papu Dame el dinero Dileis, ¿dónde ha sacado este dinero? Haciendo carreras ilegales Con mi ranchera Jugando contra señoras con un carrito Vale, fijaos que hay un montón de... Ostras, tú, vaya cafetera, chaval Vaya cafetera 15.000 No me compro yo esto, vamos Ni para regalarlo Eh... Un Toyota Supra Uh, a mí este me encanta El Ford Mustang Eh... Bueno, es el Shelby GT Este está guapísimo, eh Pero quiero algo más potente Esto ya empieza a ser algo más serio Fijaos, un Porsche Todo guapo Esto se pasa de mi presupuesto Eh... Un Nissan GTR Nissan GTR No me gusta mucho Este me gusta bastante Un Mercedes McLaren Vale, otro Mercedes Esto paso Mira, este vale justo un millón, eh El McLaren P1 Este vale justo un milloncito Es bastante deportivo Bueno, es un ultradeportivo Y tiene una estadística muy buena, eh Fijaos que lo tiene casi todo súper alto Este me gusta Vamos a quedarnos con este de momento El Aventador Uh, madre mía Vaya, vaya bicharracos El Huracán También, este me gusta Es que los Lamborghini están muy guapos Hay que decirlo Vale, bueno Decidido Para... Digamos que... Ya que he cogido el millón Vamos a comprarnos el McLaren P1 Que cuesta un millón ¿De acuerdo? Lo compramos Confirmamos Primera vez que compro un vehículo aquí Pero he visto... Madre mía Pero porque no puedo escoger el color ni nada O sea, yo he visto que hay gente Que le cambia el color Y esas cosas Ah, porque habrá otra zona Madre mía Flipas con esto Ahora sí que viajamos con estilo Madre mía Oh Chaval Vale, creo que tiene que haber una zona Aquí, ¿verdad? El Customs Esto es lo que yo quiero Se hace aquí Mira, 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 mira Mira esto Pues estoy dentro Por fin he podido entrar No puedes entrar por lo visto Con un pasajero al lado Tienes que entrar sin nadie Y sin mover el vehículo Pero fijaos que guapo Estoy yo allí de pie Y se ve todo el garaje Se ve el coche aquí en medio Y puedo customizarlo Lo malo Es que no tengo prácticamente dinero ¿Vale? Solo tengo 25.000 Es muy poco dinero Así que no creo que pueda customizarlo mucho Pero tal vez le pueda poner Al menos cambiarlo de color No sé si ponerle alguna luz Voy a ver que puedo hacer Y os lo enseño al final ¿Vale? A ver si he podido hacer gran cosa o no Perfecto chicos Pues este es el resultado final No he podido gastar mucho Pero bueno Alguna cosita le he puesto un alerón Bastante guapo Todo en negro Con los cristales Un poco como en Un negro grisáceo Con neones en la parte inferior Vamos a salir Y vamos a ver que tal se ve Conduciéndolo Flipad con este carraco Chaval Madre Esto ya lo peta Pero un montón ¿Eh? ¿Sí o no? Está guapísimo Me encanta Vale Parece el Batmóvil Vámonos Chicos Se vienen las carreras Ilegales Con el Batmóvil Vale chicos Nos vamos a carreras Ulo Este está haciendo derrapes Y todo ¿Cómo puede hacer? Ulo ¿Habéis visto? ¿Cómo petardea el coche? Claro es que creo que se puede Ah con la V Vale con la V es para darle la vuelta al vehículo Ahí está Carrera chicos Le damos a la T Para entrar en la carrera Vamos a ver Cómo va esta carrera Esto comienza eh No me conozco No conozco cómo es el circuito O sea no tengo ni idea Vale Hay checkpoints Vale 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 Se ven los checkpoints Eh tío Vale vale Tengo que ir Bastante a toda leche Es que me lo voy a pasar Es que claro Fijaos Fijaos el que está corriendo con ese coche Ulo 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 ¿Cómo se va esto tío? Es un coche de rally Digamos que tiene mucho más agarre El mío tiene mucha más velocidad Pero claro Me estoy dando cuenta de que para esto Claro Super deportivo dependiendo de Y además se va muchísimo eh Ostras se va un montón este coche tío Digamos que cuesta un montón eh Manejarlo ¿Sabéis? A la mínima que giras un poco Enseguida se cruza Y la lías Ostras 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 Eh yo he seguido a ese tío Y no tenía que seguirle Ah que son ¿Cuántas vueltas son tío? ¿Son cinco vueltas? Me estás vacilando Vale Son cinco vueltas chicos Ojito porque Es que se Madre mía ¿Cómo se cruza este coche? En serio Vale vale Son cinco vueltas Son muchas vueltas Son demasiadas vueltas Pero bueno Se va a intentar Que no se diga Me pone la posición No sé en qué posición voy eh No tengo ni idea Vale Ya ha acabado creo Creo que ya ha acabado ¿Verdad? Ostras tío No tengo ni idea de qué De qué posición he quedado No sé nada A ver un momento A ver un momento En el chat lo pone Debería poner Si ha acabado la carrera Vale Apone que alguien Ha acabado la carrera Y ha ganado dos mil dólares Yo no sé Es que no sé nada No sé si lo ponía En alguna parte En qué posición he quedado No tengo ni idea A ver Vale Perfecto Salimos Vamos a ver Cómo es este circuito Son tres vueltas Vale No tengo Madre mía Es que se embala demasiado Este coche tío Es que se embala demasiado No es por campo Tiene partes de campo Es que es imposible tío Es imposible ir con un deportivo De estas características Por el campo No No Vamos No es compatible Es que derrapa De verdad En serio O sea Aquel que lo haya jugado Lo sabrá Derrapa muchísimo A la mínima que toque un poquito El botón lateral El coche se pone a dar vueltas Como un loco Además de que veis Aquí hay muchos baches Madre mía Madre mía Madre mía El primero va el Dodge Por eso Porque el Dodge Tiene menos velocidad que yo Pero tiene más maniobrabilidad Lo que le da Pues eso Digamos que puede girar mejor Y no derrapa tanto Como el mío Lo que os digo Es que es una locura En serio Bueno Pues acabando La última vuelta He quedado segundo Creo Pero es por lo que os comento Digamos que esto está pensado Y está muy bien pensado La verdad Está súper bien hecho El hecho de que Para cada circuito Pues escojas un tipo De vehículo diferente O sea que tengas que Que comprar varios vehículos diferentes Un deportivo Pues para carreras de velocidad Uno de rally Para carreras íntegramente Pues en campo Para carreras que sean Que cojan campo Y asfalto Como en esta por ejemplo Algo más intermedio Como pues eso El Dodge O algo No sé Que compagine un poco Maniobrabilidad Con velocidad ¿Sabéis? Pero bueno chicos Espero que os haya gustado Que os traiga este juego Por aquí De coches De carreras De coches Que creo que no había traído Ninguno así Me ha parecido pues original Traer uno de carreras ilegales Espero que os haya encantado Like y comentario Os agradecemos Y nos vemos en el próximo vídeo Un abrazo Y hasta pronto Chao chao